¿Cuáles serían los síntomas de que el planeta está caminando hacia el desastre? La preocupación que tienen los científicos es de que la Tierra nos está mandando el mensaje muy claro. Está pintado en la pared. No lo queremos ver. A los autoritarios no les gusta un concepto básico de la ciencia, que es que la verdad ahí está. Exacto. No le podemos hacer nada. O sea, llueve de arriba para abajo. No, quisiera yo que funcionara el tren, que funcionara la residencia. Yo quisiera. Sí, pero la realidad es otra y por eso les cuesta tanto trabajo. El populista normalmente desdeña a la ciencia. Un ejemplo es México, donde se ha prácticamente cercenado el financiamiento a la ciencia. Tenemos un presidente que oye lo que quiere oír y que ve lo que quiere ver. Que si se derritiera toda Groenlandia, el nivel del mar aumentaría a 60 metros. No uno y medio, como estamos calculando. 60 metros a nivel planetario. A nivel planetario. Desaparece Londres, desaparece Nueva York, desaparece Los Ángeles, desaparece desde luego Villermosa, Francisco. El presidente López Obrador va a pasar a la historia. Como el gran ecocida. No como Francisco Madero, sino como Victoriano Huerta. Sí, claro. El gran traidor. Por ser un presidente ecocida. No como Francisco Madero. 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 No como Francisco Madero.